En Cozumel, familias completas por años llevan a cabo esta vuelta a la isla, bien sea caminando, corriendo o en bicicleta, llevando en el pecho la imagen de la Virgen Morena. Parten desde aquí, desde la iglesia de Guadalupe, ubicada en la calle 8 entre la avenida 65 y 60, para recorrer las carreteras de la isla que la bordean y la circundan. Aquí está el padre Soto, dando las bendiciones a los corredores y a los camiones. Que transportan a estos antorchistas que se van turnando para poder realizar esta vuelta. Recordemos que ellos no son atletas profesionales, pero su fe los hace dar la vuelta a la isla en relevos que les puede tomar horas. Cuídalos, protéguelos, guárdalos de todo mal. Amén. Cuídalos, guárdalos, 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 guárdalos.